El mismo día en el que nace el invierno, las tropas francesas inician el segundo asedio a Zaragoza, bajo las órdenes del Mariscal Lanz. En los días siguientes, los galos tratan de hacerse con la ciudad, atacando desde diferentes frentes. Tras la toma del convento de San José, tropas francesas y polacas, se hacen con el Molino de Goicoechea, ubicado en terrenos del actual Parque Bruil, frente al cual se encuentra la muralla de la ciudad, y a sus espaldas el río Huerva. Tras bombardear la pared defensiva, consiguen abrir una brecha, por la que entran los soldados polacos, invadiendo la trasera del convento de Santa Mónica, defendido por el coronel Villacampa, y por los voluntarios de Huesca, que resisten heroicamente los primeros embates enemigos. El tremendo castigo artillero, al que se ve sometido el edificio, provoca que se produzcan hundimientos del techo y de las plantas, causando la muerte de numerosos defensores, a pesar de lo cual, los supervivientes tratan de defender la posición, desde el claustro y la iglesia. El 29 de enero, Villacampa dispone el abandono de Santa Mónica. Para los galos, el siguiente objetivo a conquistar, es el convento de San Agustín. El 1 de febrero de 1809, los zapadores franceses colocan una carga explosiva, de 200 kilos de pólvora, en el muro agustiniano. Por el boquete abierto, se internan en la sacristía, y desde allí acceden a la iglesia, iniciándose una terrible batalla, cuerpo a cuerpo, en la que los aragoneses se defienden con fusiles, granadas, bayonetas y cuchillos. Del drama allí vivido, deja testimonio César Álvarez Dumont, en su célebre cuadro relativo a la defensa del templo, del que a su vez se sirve Juan de Orduña, para recrear el combate en su película Agustina de Aragón. Estando el convento en poder de las tropas invasoras, el tío Garcés, con un grupo de hombres, se hace fuerte en la torre, desde donde hostiga a los atacantes durante varios días. Álvarez Dumont recrea nuevamente la escena en su lienzo, heroica defensa de la torre de San Agustín. Dueños del convento, los franceses pueden avanzar por las calles de San Agustín y Palomar, ambas de trazado recto hasta el coso, a la altura de la Magdalena. Se combate, calle por calle, casa por casa. Los enfrentamientos son tan enconados, que un cronista francés relata, que todo se disputa paso a paso, desde el sótano hasta el ático. Y sólo cuando se han matado a todos con bayonetas, o arrojados por las ventanas, es posible considerarse como dueño de la casa. El día 20 de febrero, los zaragozanos firman la capitulación. A pesar de la magnitud del desastre vivido en aquella zona, el conjunto formado por la plaza de San Agustín, la calle Viola, y la calle Palomar, es este, uno de los espacios que mejor ha sobrevivido al transcurso del tiempo, y en donde mejor se han preservado las huellas, de los dos sitios sufridos por Zaragoza, durante el verano de 1808, y el invierno de 1809. Slite en relief, asegúdam магlí Australias Aquí, comenta potasa, en el Es el diario San Agustín, la calle Uribe Nam, de la calle Cahríbena Militaria, Cyclón differently m wzglía al transcurso del centro de swatches de las misiones de la historia que requiere al transcurso deluu 다ístico. June 6, 2019 es Rin귀ero Never Right